Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo una apertura tochísima Hoy os traigo 30 sobres oro premium de 10€ Y vamos a ver si conseguimos sacar autógrafo original en estos sobres O por supuesto las Memories y Momentum Ya sabéis que estos sobres están bastante chetados Al menos el otro día eso parecía Así que vamos a por ello El otro día la apertura que os hice de los dos sobres oro premium Que os la dejo por ahí arriba por si no la habéis visto Os dije que por cada 100 likes os abriría este sábado O sea hoy un sobre oro premium Y llegamos a más de 3000 likes Cuando yo lo vi creo que iba por 3300 likes Una burrada y por eso me he pillado 33 sobres premium Si 33 Pero hoy vamos a abrir 30 y los otros 3 los voy a dejar para próximos días Creo que el vídeo ya va por más de 3400 likes Pero creo que este vídeo se va a quedar muy muy guapo Porque 30 de estos sobres pinta muy guay la apertura Como siempre digo en estos casos la verdad que se agradece mucho vuestro apoyo Y en ese vídeo lo disteis un montón Así que por eso os traigo esta pedazo de apertura Y por supuesto esto pues no sería posible las cosas como son Sin la cromería de Valencia Ya sabéis que para mí es la mejor tienda para comprar los cromos Tenéis el código de descuento de Ability 5 Para un 5% de descuento Y pues me han dejado todos estos sobres A partir de 75 euros envío gratuito a la Península de Baleares Me han dejado todos estos sobres para que os los abra Así que no me voy a enrollar mucho más Bueno sí, ¿por qué? Porque os traigo un sorteo Como llegamos a más de 3000 likes Y pues no os traigo los 33 sobres que deberían de ser Pero los otros 3 ya digo que los abriré en otros vídeos Tranquilos Voy a hacer una cosilla bastante interesante para vosotros Y es un sorteo Mirad, tenemos el sorteo de todos estos productos de Adrenaline XL Un blister, una lata y un sobre oro premium Por supuesto, porque este es el vídeo de los sobres oro premium Y para participar, ¿qué tenéis que hacer? Muy simple Simplemente con que estés suscrito al canal Des like al vídeo Y comentes cuál es tu carta favorita De los sobres oro premium O sea, de las ediciones limitadas del oro premium Pues ya estarías participando En el sorteo de todos estos productos de Adrenaline En los comentarios puedes poner lo que quieras Es un orientativo Que pongas la carta que más te gusta O puedes poner lo que te dé la gana Eso sí, imprescindible Estar suscrito al canal Que es completamente gratis Y dar like al vídeo Que también es completamente gratis Y alguno se os olvida Y luego no participáis por culpa de eso También este sorteo Os lo pondré en Instagram ¿Vale? Para que podáis participar en Instagram también Y tengáis como doble oportunidad Y sea algo más sencillo de conseguir Aunque suele participar mucha gente Y es complicado que os toque Pero si no participáis Seguro que nos toca Dicho esto Ahora sí que sí No me enrollo más Y vamos a sacar todos los sobres De los cartones ¿Vale? Para que no... Porque creo que esto no nos importa Y vamos a ver todos los sobres Solo premium juntos Que es una maravilla yo creo Tiene que molar un montón Y vamos a abrirlos ya Bueno chicos Aquí veis este pedazo de taco De sobres Que sinceramente Si os soy sincero Hacía bastante tiempo Que no me motivaba Algo tanto como el vídeo Que vamos a hacer hoy Porque son sobres de 10 euros Porque tenemos 30 Porque la apertura está valorada En 300 pavos Y vamos en búsqueda De todas esas cartas especiales Que esperamos Que hoy nos toquen Muchas Muchas de ellas Hoy tenemos una apertura De 30 sobres Oro premium Así que no me enrollo más Y vamos a ello Va primero De todos Bueno voy a hacer Una cosa Y es que en todos Voy a hacer lo mismo Voy a abrir primero el sobre Luego el sobre premium Y ya está ¿Vale? Bueno como sabéis El sobre oro premium Os lo dije el otro día Viene con 10 cartas Ahora lo comprobaremos Además de las ediciones limitadas Y tal ¿Vale? El sobre Pues como veis Este es el sobre de 10 euros Dentro viene un sobre de 5 Que es el sobre premium Ayer os hice la apertura De una caja entera De estos sobres Hoy vamos a ver más sobres De estos que ayer Pero también tenéis Mandanga ayer Por si no lo habéis visto Os lo dejo también arriba Pero antes de abrir Este sobre de 5 Pues vamos a enseñar Las cartas que vienen Dentro del sobre Porque aquí En estas cartas Nos puede tocar No solo balón de oro Sino memories Momentums y demás Así que vamos a ello Tenemos el escudo plus Del FC Barcelona Seguido por aquí De Pablo Barrios Influencers Ahí está con el Atlético Continuamos con Camavinga Supercrack del Real Madrid Y aquí tenemos Las ediciones limitadas Que estas las voy a pasar De manera rápida Porque estas las vamos a ver Por duplicado Las ediciones limitadas Son todo el rato las mismas Así que eso que lo sepáis Y aquí tenemos A Marroca Energy Rafinha edición limitada Y Gabi edición limitada También del sobre premium Como veis Insisto Las ediciones limitadas Van a ser todo el rato las mismas Así que no me voy a enrollar A pesar de que están muy muy guapas Y vamos ahora Por el sobre premium Que aunque no nos haya tocado Nada de momento Aquí dentro Si que nos puede tocar Algo también Así que a ver Si tenemos suerte En el primero De los 30 Sobre sobre premium Tenemos aquí A Frankie de Jong Alan Barry Ricard El premio premium C Ahí está Continuamos con La Min Llamar Primer Buen hit Primer Buena carta Que nos toca En la apertura de hoy Ahí vemos al bueno De la Min Con firma impresa Firma Que mola bastante La verdad Las cosas como son Así que vamos a dejarlo por aquí Y continuamos con Federico Valverde Supercrack Luis Rioja Influencer Guevara El escudito del Granada Y acabamos con David López Y David Soria Del Getafe Vale Importante Luego al final Por supuesto Haremos un recuento Espectacular De absolutamente todo Pero importante Que bueno Espero que nos toque Muchas cosas Sinceramente Y me gustaría ver Algún sobre premium De estos de 5 euros En los que no solo nos toque Una firma impresa Sino que además En el mismo sobre Nos toque Un balón de oro O momentum Sería espectacular Segundo sobre euro premium Tenemos a Héctor Bellerín Pedri del Barça Otra vez Pablo Barrios En este caso También influencer Tenemos aquí La edición limitada De Pedri Los toques Del millón de toques Bueno como sabéis Por supuesto Lo repito Por si acaso Alguien no lo sabe Esto que estáis viendo aquí No me pertenece a mí O sea las cartas Que veáis que tocan No son mías Lo digo por si alguien Se piensa Que tengo 30 códigos De un millón de toques Pues no vale No son míos Así que no me los pidáis Porque son de la cromería Si los queréis Los podéis comprar allí Tenemos aquí A Gaby por supuesto Y el escudito del Granada Y del Real Madrid De momento este segundo sobre También un poco Con mala suerte Porque no nos viene Nada fuera del sobre Que yo tengo entendido Que hay más opciones De que nos toque algo Fuera del sobre Que en el sobre de 5 euros Si no me equivoco Pero bueno Vamos a por el segundo sobre De 5 euros Tenemos a Budimir Alderete Juan Foiz El premio premium En este caso de nuevo el C Aquí tenemos la limitada En este caso De la Minyamal Pero sin firmar Y hagamos con Kirian Doppik Escudito del Sevilla Samo Moro Dion Diamante Sergio Ramos Y Mikel Ollar Zabal De la Real Sociedad Normal Vale pues nada Siguiente sobrecito Yo aquí sigo abriendo Y sinceramente Estos sobres Muelan mucho No solo porque costen 10 euros Que bueno Esto pues también Mola abrir Tantos sobres caros Pero me mola Sobre todo Por el tema este De este taquito inicial Que vemos aquí Me gusta mucho Porque puede tocar Es que absolutamente Cualquier cosa Ojalá y no saliera Ese autógrafo Aunque de momento Nadie me ha dicho Que la toca autógrafo En el sobre de 10 euros Veremos Si alguien la toca Pues que me lo diga Tenemos aquí A Pedri Premium Oro El millón de toques Lenormand Otra vez todas las limitadas Por aquí La Fuerza 4 Del Sevilla Seguido por aquí De la edición limitada Que nos faltaban Y Fermín Diamante Y el escudito Del Getafe Ojo porque ya llevamos Tres sobrecitos Y bueno Por lo menos nos ha tocado Una firma impresa Vamos a ver el tercer Sobre Premium De 5 euros A ver si tenemos También suerte O de momento Hemos empezado Un poco flojos En mi opinión Pero bueno Miguel Merino Sergi Roberto Carlas Pérez Seguido por aquí Otra vez el premio Premium C Y la edición limitada En este caso De Murici Sin firmar de nuevo Zubi Mendy Supercrack Y acabamos con La Diabólicos Del Barça André Silva Escudo Plus Del Barça Gallá Y Suso Del Sevilla Bueno ya llevamos Tres Ya llevamos tres Las cosas como son Y solo de momento Una firma impresa De la Minyamal Vamos mientras A por el siguiente A ver si tenemos Algo más de suerte Y creo que ya va siendo Hora de que nos toque Algo por fuera Del sobre A ver si Hubiese suerte Y tenemos por aquí A ver El sobre de 5 Por un lado Y Edgar Aquí de la Almería Por otro Samu Escudito del Getafe Continuamos con La Bravo De Sabiño Supercrack De Sergio Ramos Vamos con las ediciones Limitadas Donde aquí están Pues todos Ahí las veis También tenemos Por aquí Aparte de las limitadas El guantes de oro Del Edesma Rafinha Y Gabi Por aquí Para acabar con Las ediciones limitadas Que por cierto Estas Lo dije ya en el anterior Vídeo Y lo repito Molan un montón Las ediciones limitadas Del sobre de 10 euros Me molan bastante Vamos a poner el sobre de 5 Donde empezamos Pues con la campeón Es el cuarto Sobre oro Premium Recuerdo Y tenemos ahora Por aquí A Fernando Del Sevilla Seguido de Dobrik Continuamos Con Otro premio Premium Por aquí Y la Minyamal Edición limitada Normal De nuevo La Diabólicos Del Madrid El escudo También del Madrid Del Sevilla Andrés Silva Y Eric García Ojo Que wow Llevamos ya Cuatro sobres abiertos Si no me equivoco Si vamos ahora ya Por el quinto Y me sorprende Sinceramente me sorprende Que no hayamos sacado Todavía ningún balón de oro No sé si es que tuve suerte En la apertura Del otro día En la que yo abría dos Me compré dos Ya lo sabéis No sé si será eso Que tuve suerte Y ya está O no sé Veremos Tenemos aquí Abamba del Celta Seguido de Abner Vinicius Con el Betis También tenemos La Diabólicos Del Athletic Club Tenemos las ediciones limitadas En este caso pues Pedri El Millón de Toques Lenormand Valde Jesús Nava Es que no quiero decirlas Cada dos por tres Porque os vais a aburrir De los mismos nombres Porque son repetidas Todo el rato Santi Come Saña Energy Y acabamos Con el escudo De Osasuna Y diamante De Mika Mármol De la Unión Deportiva Las Palmas No me está gustando Un pelo Sinceramente Este inicio de apertura Por favor Puede mejorar nuestra suerte Venga A ver si lo hace Con este sobre De 5 euros Donde tenemos A Obono Del Alavés Mumín Seguido de Geray La edición limitada Normal De Murichi Supercrack De Llano Black Influencer De Ramazzani Coné Arribas André Ferreira Y Eric García Del Girona Pues nada Sexto sobre Oro Premium Solo un hit En 6 sobre Oro Premium Bueno todavía queda este por abrir Vamos a ver si tenemos Pues algo más de suerte Porque de momento No es que hayamos tenido Mucha Que se diga Sinceramente En este caso Tenemos a Miquel Oyarzaba El normal Seguido de Oscar Valentín La influencer de Toni Kroos Las ediciones limitadas Aseguradas En este sobre De 10 euros Valdé Navas Aspas Katena Energy por aquí Dos Asuna Seguido de Rafinha Gabi Y acabamos con Unai Gómez Y el escudo del Celta Por favor Este sobre 5 Ya toca que Toque algo Porque si no Mira Tenemos a Bono de nuevo No es el que queríamos Evidentemente Pero ahí está Seguido por aquí Viene uno pegado ¿Verdad? A ver Vale Es la edición limitada Que ya ha tocado muy pronto De Suamení Sin firmar Tampoco Toni Kroos Maxi Gómez Escudito La Real Jan Couto Mendy Sailarin Iván Villar Y la tasa del Getafe Bueno Vamos a ir con positividad ¿Vale? Que esto también es algo que me decís muchos Davidetti tiene que ser algo más positivo Vamos a ser positivos Vamos a pensar que nos va a tocar el autógrafo Y por eso estamos teniendo una mala racha De sobre solo premium Porque nos están preparando lo mejor Para a continuación ¿Vale? Vamos a pensar en ello Y ya está ¿Vale? Tenemos por aquí el sobre de 5 Y Pablo Torre Por aquí del Girona Seguido de Fuzato Del Getafe Escudito del Cádiz Creo que ya nos va tocando Baloncito de oro Vale Pensaba que tenía carta pegada Pero no David García Stefan Savic Del Atlético de Madrid Super crack Y es que me raya mucho Porque claro El brillo este De las premium oro Como os he comentado Es igual que el de los balones de oro Y claro A mí me raya en el sentido De que pienso Que nos va a tocar un balón de oro Y luego no Entonces Pero bueno Azpiricueta por aquí Energy Rafinha y Gabi Por aquí del Fútbol Club Barcelona Vamos a por el sobre De 5 euros A ver si tenemos algo más de suerte Mira Lo voy a abrir así A ver si esto Nos dice algo más de suerte Aunque no creo que tenga mucho que ver Pero bueno Por intentarlo Vamos a ello Tenemos por aquí A Budimir Con Osasuna Ahí está Seguido de Zakarian Con la Real También tenemos a Zingakov El premio Premium C Y otra vez Otra edición limitada Sin firmar De Shouameni Seguido de Gaia Aymar Oroz Influencer Dubicas Del Celta Escudo Plus del Atlético Machis E Isco Alarcón Llevamos ya 7 sobres abiertos Solo Nos ha tocado en el primero Que parecía que se nos iba a dar Súper bien la apertura Sinceramente Cuando he visto esto Digo wow Va a ser una apertura espectacular Que es lo que yo pensaba Que iba a pasar Y de momento Solo llevamos Una buena carta En 7 sobres Raro Raro Sinceramente raro Así que vamos a ver Si tenemos algo más de suerte En el siguiente sobrecito Voy a abrirlo así También Pues yo que sé Para ver si hay más suerte No por otra cosa Porque de momento Las cosas como son No la estamos teniendo A ver Ahí está vacío Perfecto Y te Ah Mira, 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 mira Quien asoma por ahí Quien asoma por ahí Justo cuando lo abro así Asoma por ahí Alguien que yo me conozco Tenemos ahí a Brian Zaragoza Que ahora ya está en el Valle Munich Seguido de Moleiro Diamante Influencer de Rama Chani Y ahí está Menos mal Jolín Me está empezando a asustar un poco Sinceramente Porque se nos ha resistido Bastante El primero De los balones de oro Os lo voy a enseñar por aquí De Antoine Griezmann En este caso Vale, bien, bien Me gusta Me gusta que salga Antoine Me gusta mucho este balón de oro Obviamente como comprenderéis Y vale, bien Bien, menos mal Primer baloncito de oro De momento lo vamos a dejar por aquí Espero Que vayan tocando más Y bueno, el resto Pues evidentemente Las ediciones limitadas La Energy por aquí De Cancelo Y ya está Vale, es la única que quedaba Y vamos a ver Si este sobre de 10 euros Nos viene Hiper chetado Como el que abrimos Nosotros el otro día Que nos tocó también Aparte del baloncito de oro Fuera del sobre de 10 euros También nos tocó Edición limitada Firmadita En el sobre de 5 A ver si tenemos suerte Y tenemos aquí El Pacha Espino Y ahí está Pues muy parecido Al sobre que abrimos El otro día El premio Premium Era el B Y ahí está Saúl Níguez Segunda firma impresa Este sobre Sí que me ha gustado Y para que veáis También un poco Lo random Que llega a ser esto Y la suerte Llevamos 8 sobres abiertos Y ha habido uno Que ha sido este justamente Que ha sido muy bueno Porque ha venido balón de oro Y firma impresa Y el resto Han sido bastante sin más Pero bueno Ahí teníamos también A la Min Jamal Que no está mal Vamos a por el noveno Sobre oro premium Ya con esto Llevaríamos un tercio De la apertura de hoy Y a ver si tenemos Igual de suerte O más Claro que sí Porque yo sobre todo El tema de los Momentum Y mitos Es personalmente Lo que más me interesa Que salga en el vídeo de hoy Ayman Oroz Influencer Seguido de las ediciones limitadas No sé si esto ya significa Que no nos va a tocar nada Vamos a quitarnos las de en medio Lo mayormente rápido posible Ahí tenemos a Aspas Eric García Energy Seguido de Rafinha Gaby Y que el muño diamante De Osasuna Y escudito del Granada Vamos a por el sobre de 5 A ver si tenemos más suerte Y os recuerdo Que en los sobres de 5 También pueden tocar Mitos y Memories Os lo recuerdo Por si hay alguien despistado Que no lo sepa También pueden tocar Mitos y Memories El tema de los autógrafos No lo sabemos todavía No tenemos respuesta De si salen o no Aquí los autógrafos Entendemos que sí Vale Me he saltado A Muriki Bien Bien Ha mejorado un poco esto Ahí al final Muriki también firma impresa Con el Mallorca Bien Menos mal Ya solo nos falta La de Suamení Y acabamos con Isco Pepelu Pero sin baloncito de oro Ni momentum Verdad Efectivamente Último sobre De este primer lateral De los 3 que hay 10 sobres por lateral Por taco Y a ver Si acabamos con un buen pie Porque eso la verdad Que me motivaría bastante Para lo que queda Que es mucho Todavía nos queda mucho Y puede tocar absolutamente de todo Tenemos a Iván Alejo David García Escudito del Real Madrid Pablito Barrios Con el Atlético Seguido de Isco Alarcón Supercrack Con el Betis Y tenemos las ediciones limitadas Que os vais a cansar de verlas Sinceramente Ya os lo he dicho Pero bueno Es verdad Energy de Maxi Gómez Con el Cádiz Rafinha Y Gabi Que no nos falte ninguna Importante Bueno ya sabéis Algunos me decís De vez en cuando Que os ha venido una edición limitada Repetida Y os ha faltado otra Eso Quejaros a Panini Su correo electrónico Estará en su web Pues quejaros ahí A Panini Y si les mandáis fotos y tal Deberían de devolveros Lo que es vuestro Bueno tenemos aquí A ver La cartita Ahí está De la Minyamal También firmadita Oye pues no está mal Ha empezado muy mal el asunto Pero como ha mejorado Uy que creo que encima Tenemos balón de oro Como ha mejorado esto Vamos a ver La Minyamal Firmadito Y Vinicius Junior También baloncito de oro Del Real Madrid Oye Ni tan mal este sobre Ni tan mal hemos acabado Esta parte de la apertura El resto es todo básico Pero ni tan mal Que en el mismo sobre premium Nos hayan salido Baloncito de oro Y firma impresa La verdad que muy muy contento Esto es lo que molaría Que pasase más Que tuviésemos más cartas Como estas En el mismo sobre Al final Son sobres en este caso De 5 euros Y en este En el que estamos abriendo ahora De 10 Pues molaría que pasasen más Estas cosas Más a menudo Bueno orden a todo Y han fundado las cartas Más importantes La verdad que en 10 Sobres oro premium Pues hemos sacado Un total de 6 hits Que no está mal En cuanto a la media Es casi 1 cada 2 sobres Lo que pasa es que Habíamos empezado De manera terrible La verdad Creo que en los 7 primeros sobres Solo nos había tocado 1 En el primero además Ha sido como muy random La verdad me estaba empezando a asustar Pero esto ya se parece Un poco más A la apertura Que estaba esperando En el día de hoy Vamos a por el siguiente sobre Oro premium Donde tenemos aquí A Miguel Gutiérrez Mitrovic Ya llevamos 11 oro premium Si no has dado like No sé a qué esperas Aymar Oroz Supercrack de Valverde Seguido de Las ediciones limitadas Estas Que las voy a pasar así De manera más rápida Porque de esta manera Pues no se me van a mover Y va a ser mucho más sencillo Pero bueno En este sobre oro premium En la parte de fuera No ha tocado absolutamente nada Vamos a ver En el sobre de 5 Que mirad Nos ha tocado esto Que vale Que para quien no lo sepa Será Pues un bordecito De algún cromo Pues que ha sobrado Y a veces pues se cuelan Pero bueno No sirve para nada La verdad Y tenemos A Carvajal Paredes Oliver Y pues me he saltado La edición limitada Que va a ser Otro la min ya mal Aquí está Edición limitada Firmadita Ni tan mal Vamos a ponerle la funda ya Que como ya sabéis Estos cromos no son míos Así que quiero Que estén perfectos Por si alguno de vosotros Lo compráis en la cromería Que os llegue perfecto Así que ahí está Con la fundita Nos han tocado ya Tres la min ya mal Edición limitada Firmada Y acabamos el sobre Con Javi Guerras Antico Mesaña Una y Gómez Escudito del Celta Y Mingueza Ah perdón Y también Areña Del Getafe Pues nada Siguiente sobre Oro Premium Otro en el que nos ha tocado Algo en el undécimo Vamos a ver si el duodécimo También nos da suerte Pero yo Aparte Bueno el tema Firmas impresas y tal Está muy bien Pero yo personalmente Prefiero ver Balones de oro Memories Que todavía No nos ha tocado Ninguno el vídeo de hoy Ayer nos tocó Nuestra primera memory Espero que lo hayáis visto Que contento me puse Influence por aquí De Araujo Seguido de Camavinga Supercrack Y acabamos el sobre Pues con Las ediciones limitadas Como siempre Y la fuerza 4 Por aquí Del Sevilla Vale pues vamos a por el sobre De 5 Y a ver si tenemos Algo más de suerte Aunque yo creo que este sobre Toca que no toque nada Sinceramente Porque hemos tenido ya Una buena racha Al igual que digo Las malas rachas Y cuando nos tocan cosas malas Pues también Las buenas Tenemos aquí El premio premium Pues no Mirad la que nos faltaba Shua Meni Edición limitada Serigrafiada Y esta firma impresa Ni tan mal Porque todavía No nos había tocado De hecho era la última Que nos faltaba De las 4 diferentes Que hay Y ya las hemos conseguido Todas Por tan solo Abrir 12 euro premium Pero bueno Que no está mal Que no está mal Ya te digo yo Que el ratio de momento Está siendo mucho mejor Que los sobres de 5 Bueno mucho mejor Habría que calcular Habría que calcular Porque no olvidemos Que estos sobres Cuestan 10 euros Nosotros son 5 Y siendo realistas También os digo La mayoría de cosas Que nos han tocado Han sido En los sobres de 5 euros Siendo realistas No sé si vendrán Algo machetados Dentro de los sobres de 10 Pero Como tal Fuera del sobre de 10 Solo nos ha tocado Ese Griezmann Y eso sí que me enfada Un poco Porque esperaba más De la parte de fuera del sobre Que de los sobres de 5 Siendo sincero Yo esperaba Algo más en ese sentido Y sobre todo Viendo la apertura Que tuvimos ayer De los sobres de 5 euros Que para mí Fueron una decepción Pero bueno Os recomiendo que la veáis Porque también tocan cosas buenas Tenemos aquí A Edgar del Almería Samu Morodión Escudito del Granada Seguido de Aleix García Influencer del Girona Jolín macho Están todos dados la vuelta Ok Morata por aquí Del Atlético Y vamos con las ediciones limitadas Que no nos falte ninguna La Energy por aquí De Fran Y ya está No entiendo por qué Viene ahí como una suelta Al final Una Especial normal Y nunca es buena esa No sé por qué Vamos a por el sobre de 5 Pues A ver qué nos toca Y tenemos por aquí Al bueno de Aridane Si me deja salir Sacar todo esto Ahí estamos Tenemos a Aridane Con el rayito Seguido de Angelito Correa Con el Atlético Robert Navarro Otra vez Chomeny Edición limitada Firmadita Jolín Bastante suerte Estamos teniendo Insisto ahora Una racha demasiado positiva Que supongo que en cualquier momento Finalizará Pero Wow Que no acabe nunca Que no acabe nunca Porque de momento Muy muy bien Ahí está Otra firma impresa Y Chomeny Que ya se repite Los únicos que nos han repetido Son Saúl Y Murici Tenemos también aquí A David García Marroca Escudo del Celta Iker Muñoz Jorgensen Y Canos Por aquí Del Valencia Que si no me equivoco Se ha lesionado Venga pues vamos a por el siguiente Ya he perdido un poco la cuenta Este lo noto más gordo No sé por qué Será que viene autógrafo Vamos a comprobarlo Tenemos por aquí A Edgar Del Almería Seguido por aquí De Samo Mordión Del Alavés El Rando De Osasuna También tenemos por aquí A Bravo Sabiño El Supercrack De Llano Black Y acabamos con las ediciones limitadas Que pues tenemos lo de siempre Bien Todo bien Perfecto Y se me han caído Iledesma Guantes de oro por aquí Con el Cádiz Vamos a dejar esto en su sitio Y vamos a por el sobre De 5 euros Va A ver si hay suerte Vamos a ello Tenemos por aquí A Nico Williams Que nos podría tocar En firma real Firma autógrafo Ojalá Nico Williams Seguido por aquí Ojo porque creo que hay algo Bastante interesante en el sobre No solo La edición limitada Que en este caso Es la de Someni normal Y también tenemos por aquí Atención La cartita Invencible Ni tan mal Ni tan mal Ahí está La cartita invencible Que ya sabéis que no es Mi favorita De todas las que hay Pero tampoco nos vamos a quejar Porque es el tercer Balón de oro Que nos toca en toda la apertura Y es un poco El objetivo de este vídeo El ver más Baloncitos de oro Ver más cartitas De este estilo Pero se nos están resistiendo Un poco El tema de las Momentum Vamos a acabar el sobre Porque quedaban ahí unas cuantas Pero bueno No está mal No está mal Insisto que Llevamos una buena racha Vamos a seguir ampliándola Y vamos mientras A por el siguiente sobre Que si no me equivoco Este ya es el décimo quinto Décimo quinto sobre O sea ya vamos a la apertura A la mitad ya De la apertura Y vamos a ver aquí Que nos toca A ver que se me Lo ha abierto un poco mal Las cosas como son Y tenemos Por aquí A Bamba Del Celta de Vigo Ahí está genial Seguido de Amner Vinicius La carta diabólicos De los hermanos Williams Las ediciones limitadas Tenemos todo esto Por aquí Y Vale No se han venido De manera diferente Distribuidas Luego el resto de cartas Aquí vamos a Santi Comesaña Escudo del Barça Y Zacarían Diamante De la Real Sociedad Y vamos a poner Sobre de 5 euros Que se nos Están dando Mucho mejor Que en el día de ayer Y vamos A ver que nos toca Tenemos a Alex Berenguer Por aquí Con el Athletic Club Seguido del premio premium Vamos a ver la edición limitada Quien es Y va a ser en este caso Sua Mini normal El premio premium Era el A Y este sobre Ya va a ser Más normalito Pero bueno La verdad que las cosas como son Habíamos tenido una muy buena racha Y ya tocaba Pues tener también Algún sobre malo Que pues es lógico Que hay sobres buenos Y malos Obviamente A ver que estos vienen pegados Que obviamente Pues he tenido que despegarlos Todos del cartón Porque si no No cabían aquí en el vídeo Y no ibais a poder ver nada Siguiente sobre de 10 euros Ya no sé ni cuánto llevamos Prefiero no pensar en el dinero Que supone todo esto Y tenemos a Larsen Por aquí con el Celta Seguido de Escalante Escudito del Girona Continuamos con la influencer De Guido Rodríguez Supercrack de Gaia Y si no me equivoco En este sobre Ya no nos va a tocar Nada interesante Aunque no he querido decirle eso Al bueno de Defrutos Ahí está Energy con el rayo Siguiente sobre Premium De 5 Es que mola mucho esto El tema de Abres un sobre Luego tienes otro para abrir Mola, mola, mola Y encima en todo momento Puede tocar Oh, pues puede tocar esto Hola chaval Que se me ha quedado pegada aquí La de la Minyamal también La Minyamal firmado Y Momentum de Marju Vaya sobrazo este Muy, muy top Ahí vemos Momentum de Marju Que es el que más veces Me ha tocado sin duda Pero que sobrazo De 5 euros De 10 Ya lo sabéis Pero ha tocado todo dentro Del sobre Premium de 5 Pues las dos joyitas del Barça Una de las dos joyitas del Barça Que son Marju Y la Minyamal Se había quedado pegado El bueno de la Minyamal Que bueno Que bueno Oye, pues sobrazo Ya iba tocando En mi opinión Ya iba tocando Que nos saliese Un sobre de este estilo Y sobre todo Una Momentum Porque todavía no nos había tocado ninguna El bueno de la Minyamal Se está repitiendo muchísimo Pero bueno Tampoco nos vamos a quejar Si es firma impresa La verdad Y la Momentum de Marju Que insisto Creo que ya merecía Una de ellas En la apertura de hoy Pero Jolín Va mejorando Con creces esto Ahí vemos a Marju Y pues ya no sé Ni dónde dejarlo Lo voy a dejar aquí arriba Como es para mí Algo más difícil La Momentum Que los balones de oro Luego al final Por supuesto Haremos un recuento Y bueno Ya el resto del sobre Por supuesto Después de lo que hemos visto Pues nos da un poquito igual Porque no ha tocado nada Pero aún así Os lo enseño Pues muy muy buen sobre Oro Premium S Creo que de momento El mejor que nos ha tocado Sin duda Pero yo sigo esperando Un sobre oro premium De verdad Que diréis Davidetti ¿Qué es para ti Un sobre oro premium De verdad? Pues el sobre oro premium De verdad Que yo quiero que salga Es que nos toque Un baloncito de oro Aquí ¿Vale? En este taco Que nos toque Un balón de oro Y en el sobre de 5 Nos toque firma Y balón de oro también O Momentum O Memory O lo que sea Pero algo así ¿Sabes? Que toquen 3 hits En el mismo sobre de 10 euros Yo quiero que nos pase eso Ojalá Hay algún sobre En el que suceda eso Porque sería increíble Samu Morodion Brian Zaragoza Y otra cartita invencible Vale Vale Hemos empezado muy bien Este sobre Las cosas como son Porque nos ha tocado Después de mucho tiempo Por fin Un hit En fuera del sobre de 10 euros Vamos a ver El de 5 Porque como ahí toque algo Ojo Porque sería un sobrazo Espectacular También tenemos por aquí Alguno de Andrés Silva Con la Real Sociedad Y vamos a por el de 5 Va Como toque ahora En el de 5 también algo Sería increíble Tenemos a Berenguer Seguido de Cárdenas Oscar de Marcos Con el Athletic Club Y a ver la edición limitada Que va a ser otro La Minya Oh Dios mío Y me quiere muchísimo Este señor La Minya mal Que nos vuelve a tocar En firma impresa Y si no me equivoco Y si no me equivoco El resto del sobre Nada Pero oye Ni tan mal Este sobre de 10 Tampoco Ha estado nada Nada mal Porque al final Cartita invencible Fuera del sobre de 10 euros Y dentro del de 5 Ahí está El bueno Bueno fuera del sobre de 10 euros Fuera del sobre de 10 euros No hay nada Pero oye Cuántos La Minya es Jamal Me van a tocar Llevamos ya 5 La Minya es Jamal Firmaditos De Saúl en este caso Llevamos solo uno De Murichi igual Pero bueno Insisto Si toca firma impresa Me da un poco igual de quien Mientras que toque Es lo importante Siguiente sobrecito Va Ahora hemos pillado Una racha demasiado positiva Vamos a ver que nos toca En el siguiente Creo que ya vamos Por el decimoctavo Si no me equivoco Sobre oro premium Vamos a ello Tenemos a Callejón Escudito del Athletic Club El próximo día os haré Una predicción Del partido contra el Atlético Donde ahí vemos a Savic Seguido por aquí De Pedri Y pues sus compañeros De edición limitada Menos Ledesma Vale Que lo voy a separar Al bueno de Ledesma Guantes de oro Y vamos a por el sobre 5 Que insisto Están tocando bastante mejores Pero bastante mejores Que los que abrí En la caja de ayer Brais Méndez Tenemos también aquí Aguirre Zabala Seguido de Martín Zubimendi Jolín No me gusta esto Ah Vale ya tocaba La milla más normal Si es que nos ha tocado Más veces el firmado Que el normal Si no me equivoco O sea una locura Y acabamos con el supercrack De Telestegen Kepa Sori Kaba Energy Unai Gómez Trejo Y Aitor Fernández De Osasuna Décimo noveno sobre De verdad chicos Si os está gustando el vídeo Por favor Os agradecería Más que nunca Que apoyaseis el vídeo Con un like Y os suscribieseis Todo el mundo Todo el mundo al canal Porque de esta manera Me apoyáis completamente gratis Os recuerdo que estoy haciendo Un sorteo Para todos vosotros Todos los que estéis suscritos Precisamente Y todos los que deis like Así que Aunque sea por el sorteo Hacedlo Y muchísima suerte A todos Bueno Vamos a por este sobre Que tiene pinta De que no va a salir nada Vale Esto es lo que No son las ediciones limitadas Donde tenemos Unai Gómez Escudito de Celta Y el bueno De Fran García Y vamos a por el sobre de 5 Insisto Que me parece que Lo que sale por fuera Del sobre de 5 Me lo esperaba Algo mejor Sinceramente Algo mejor Porque los sobres premium Me están Me gustando bastante En el día de hoy Insisto Hugo Duro Por aquí del Valencia Seguido de Murici Normal Vaya Lo ha agafado Unísimo Supercrack Influencer de Machís Mariano Escudito de Villarreal Dani García Y Lázaro Del Almería Pues Último sobre De este segundo taco Que hay 3 Ya lo sabéis Así que llegamos Al 67% De la apertura Sobre Número 20 Y creo que vamos a tener suerte A ver si es verdad O si he mirado mal Que puede ser también Coque Guruceta Escudito del Barça Seguido de la Influencer de Araujo Continuamos Pues creo que he mirado mal Con el supercrack De Sergio Ramos Y las ediciones limitadas Insisto Es que como El brillo Es el mismo De las ediciones limitadas Que de los balones de oro Pues ya me pienso Que va a haber balón de oro En el sobre Y luego pues efectivamente No hay Tenemos ahí abrió El Romeo Energy Y acabamos con el último Sobre de 5 De esta tanda Por todo lo alto A ver si es verdad Que acabamos ahí A tope Mikel Merino Por aquí De la Real Seguido de Meré Con el Cádiz También tenemos a Anastasi Y atención Otra edición limitada Firmada En este caso De nuevo Aurelien Suameni Que era el que más Se nos había resistido Al inicio El último Que nos ha salido De los 4 Pero ya ha tocado Varias veces repetido Y el resto del sobre Pues como veis Bastante normalito Vamos a por el último De los tacos Lo voy a poner así Para que se vea ahí A tope Todo el grosor De los sobres Solo Premium Porque vienen Bastantes cartas De momento Insisto Bastante Bastante Bien la apertura Sinceramente Me estoy yendo Bastante Bastante contento De momento Insisto Luego haremos Un recuento final Para ver un poquito El tema de los ratios Ya un poco mejor Pero bien Lo único que me está faltando Es eso Un poquito más de Memories Un poquito más de Momentum Quizá Es verdad que nos ha tocado Más Yu hace poco Pero creo que Deberían tocar algo más Pero bueno A ver si tenemos suerte ahora Y nos toca Algún otro Tenemos aquí a Iván Martín Con el Girona Seguido de Gené con el Getafe Abde Con Osasuna Iba a decir Con el Betis Diabólicos del Atlético de Madrid Y Jude Bellingham Jolín Hacía cuánto que no nos salía El bueno de Jude Ahí está con el Real Madrid Ya lo estaba echando hasta de menos Era el balón de oro Que más veces Nos había salido Anteriormente Y ahora por fin Nos vuelve a salir Jude Bellingham Que llevábamos una racha En la que no nos salía O sea Nos estaban saliendo Antes otros Y ahí está Otro baloncito de oro Que nos toca Fuera del sobre de 5 euros Así que bien Me mola eso Vamos a dejarlo por aquí Luego al final Insisto Haré el recuentillo Ahí está Ediciones limitadas Que las separamos De la cartita Energy Y vamos a ver Si en este sobre de 10 Nos toca Dentro de este sobre de 5 También Alguna cosilla interesante Yo confío Va Tenemos aquí a Cervi del Celta Seguido de Portu Con el Girona Que es un gran jugador Ignasi Miquel Y nos ha tocado en este caso Saúl Ñiguez Edición limitada normal E Isco Supercrack Con el Betis Sabio Quepa Escudo de las Palmas Gabi Y Yano Black Para finalizar Este sobrecito Pero bueno Bien bien Otro sobre en el que nos toca algo Insisto Pues es positivo Evidentemente Yo ya estoy pidiendo mucho Estoy pidiendo Un sobre oro premium Increíble Que es que toquen un montonazo De cosas juntas Pero bueno Ya que estamos abriendo tanto Yo creo que si alguien lo merece Pues somos nosotros Que estamos ahí Al pie del cañón Federico Valverde Seguido Del escudito del Rayo Vallecano Brian Zaragoza Bravo Supercrack De Frenkie De Jong Sus compañeros En edición limitada Que hay unos cuantos Compañeros de De Jong Junto con Amalá Por aquí Del Valencia Y acabamos con El sobre premium Donde nos puede tocar Cualquier cosa Oy 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 Creo que tenemos momentum Lo habéis visto ¿Verdad? Creo que tenemos momentum Tenemos primero Borja Iglesias Seguido de la Mil Llamas Del FC Barcelona Y a ver si es Griezmann Por favor Que sea Griezmann Que es el único Que todavía no he visto en persona Tenemos momentum Va a ser del jugador Del Bayern Múnich De en este caso Granada Cuando estaba en el Granada Brian Zaragoza Ahí está Bueno no está mal No está mal A ver mientras que no fuese Marju Que no tengo nada En contra del chaval Pero ya nos ha tocado Como cuatro veces Sin exagerar En las últimas aperturas Pues ni tan mal Ahí está el bueno De Brian Zaragoza Momentum Jolín Que apertura Que apertura chicos La verdad que he tenido Un poquito de miedo Al inicio de esta apertura Porque nos estaba saliendo La cosa bastante Bastante mal No sé Si es que justamente He elegido los peores Ores para el inicio Pero me mola Porque ahora están tocando Un montonazo de cosas Y como está molando La apertura Lo único que nos falta ¿Qué voy a decir? ¿Qué creéis que voy a decir? Ponedmelo ahí Los que estéis en el estreno ¿Qué creéis que voy a decir Que falta? A ver si alguien lo acierta Nos está faltando algo Efectivamente Bueno Autógrafo original Por supuesto Que seguro que lo habéis puesto muchos Pero también nos está faltando La memory A ver si nos toca alguna Porque sí Ayer vimos la primera memory De... Bueno La primera memory Que he visto en persona En todo lo que llevamos De colección Pero me está faltando Pues quizá Un poquito eso también ¿No? Que toque Más memories Que estoy viendo Muy muy poquitas Tenemos aquí a Jan Couto Y a David Zoria Con el Getafe Y vamos por supuesto A por nuestro sobrecito De cinco brillos Donde nos va a tocar Por aquí Algo interesante Lo presiento Vamos a ver si es verdad Tenemos a Berenguer Con el Atleti Club Seguido de Antonio Rudiger Gavia Y vamos a ver si es Muriki Sí, pero no es firmadito Y madre mía Que ojo tengo Porque no ha tocado Absolutamente nada Zacarían Escudo del Valencia Robin Lenormand Y Álvaro García Que nos metió un golazo Por cierto El otro día En el partido Atleti Rayo Siguiente sobre Va Sobre Oro Premium Ya no sé Ni cuánto llevamos 23 El llevaremos A ver si este número Nos da suerte Va Tenemos a Mark Pubil Con el Almería Seguido de Icar Muñaín Javi Guerra Con el Valencia Y tenemos las ediciones limitadas Ta 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 Tata ta Yo cancelo por aquí Y acabamos con doble escudo En este caso Del Valencia Y Almería Pero el resto pues eran las ediciones limitadas vamos a poner sobre de 5 donde puede tocarnos absolutamente cualquier cosa entre ellas una memory de Leo Messi que es la que me gustaría ver tenemos el premio premium y antes tenemos a Murichi edición limitada y oh no me lo puedo creer otro Marju otro Marju Momentum yo no estoy entendiendo absolutamente nada lo que tengo con Marju que es esto ahora luego si queréis os enseño todas las que tengo de Marju pero es increíble lo de Marju que obviamente si toca Momentum no me voy a quejar pero estoy deseando ver la de Griezmann que es la única que todavía no hemos sacado en sobres si os soy sincero pensaba que tenía una más vale de Marju pero bueno no está mal 5 que ya nos han salido estas ya sabéis que no son mías que son de la cromería pero hemos sacado 5 Marju y todavía no hemos sacado ninguna de todas en Griezmann pero bueno ahí veis Marju quiero insistir que todo lo que sea sacar Momentum no me voy a quejar aunque sean de estas que sean que nos hayan tocado varias veces no me importa para nada pero ni tan mal ni tan mal a ver si nos toca la Memory que sigo ahí con la mosca detrás de la oreja queriendo sacarla y venga tenemos antes a Dubicas Kouame Sabiño las ediciones limitadas que las vemos aquí todas también en el Gidaz Pilicueta y como veis cuando no toca al principio luego no toca al final nunca es curioso Escudito del Rayo y Moleiro por cierto esto es lo que me ha quedado del sobre de antes de 5 euros que nos ha tocado el otro Marju no os había enseñado todo esto que acabo de ver el taco ahí oye esto de que es del anterior sobre que nos ha enseñado al final y vamos a por este sobre de 5 euros donde tenemos por aquí a Samu Costa con el Mallorca Raúl Fernández con el Granada seguido de la Premio Premium A seguimos por aquí con Murichi edición limitada normal e Isco supercrack del Betis Darder Kaba Escudo 2 Asuna Jauma y Ocampos para finalizar el sobre con el Sevilla y nos quedan ya solo bueno solo 5 sobrecitos de 10 euros sinceramente me voy hiper mega contento de esta apertura ahora haremos un recuento para ver realmente pues si han rentado o no si han salido mejor o peor de lo que esperaba pero de momento si os soy sincero están cumpliendo mis expectativas ahora creo que va siendo hora de que nos toque alguna firma impresa o algún que otro baloncito de oro o por supuesto lo que ya sabéis va tenemos aquí la influencer de Luis Rioja Federico Valverde supercrack con el Real Madrid jolín lo de que vengan daros la vuelta me da muchísima muchísima rabia Andrés Silva por aquí Energy de la Real Sociedad y vamos a por el sobre de 5.5 brillos va tenemos aquí al bueno de Nico Williams con el Atletic Club seguido de Isi Palazón Diego Rico Saúl edición limitada normal hacía mucho pero no nos salía Saúl normal verdad Javi Guerra Kepagui Rezabala Arribas Escudito del Madrid Darder y Rubén Peña de Osasuna 4 sobres para finalizar la apertura del día de hoy si no has dado like no sé a qué narices esperas da like ahora mismo para no perderte absolutamente ninguna novedad Adrenalin porque ya sabéis que aquí os traemos todas las novedades de Adrenalin os traemos absolutamente todos los productos y aperturas épicas como la de hoy que bueno si os está molando lo de hoy me estoy planteando hacer otras cosas que no recomiendo de hacer en vuestras casas y que puede estar muy muy guapo así que si quieres verlo simplemente suscríbete al canal que es completamente gratis sobre de 5 euros fuera del de 5 euros no nos ha tocado nada vamos a ver si aquí nos da algo de suerte porque llevamos ahora una rachilla pequeñita un poco mala así que a ver si mejora esto Luis Suárez remiro y ahí está ahí está si es que hay que llorar hay que llorar ahí está Saúl Ñiguez edición limitada firmada y después creo que no venía nada pero hacía bastante que no nos tocaba el bueno de Saúl y es el segundo el de Murici sí que se resiste yo creo que es la edición limitada firmada que menos sale la de Murici tenemos también a De Jong seguido de Dubicas David Soria Iker Muñoz Alcaraz y Yao Aspas del Celta de Vigo 3 sobre solo premium para finalizar chicos vamos a por la recta final y yo sigo confiando en el que nos va a tocar algo interesante vale no va a acabar aquí la cosa creo que se está reservando la apertura lo mejor para el final Miranda Robert Lewandowski seguido por aquí de Rodrigo Goez del Real Madrid seguido de las ediciones limitadas del sobre oro premium junto con Ramiro guantes de oro y el escudito del Barça y Zacarían Diamante de la Real Sociedad iba a decir del Celta no sé por qué y vamos a por el sobre premium de 5 euros que viene dentro del delivio donde tenemos otra vez uy 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 ya nos hemos hecho algo de spoiler tenemos a Nico Williams que normalmente Nico Williams toca mucho al inicio me da la sensación Saúl y Takefusa Cubo aquí está con la Real Sociedad que hacía bastante también que no nos salía este baloncito de oro en sobres la verdad este junto con el de Bellingham últimamente nos tenía un poquito abandonados pero ahí vemos al bueno de Takefusa Pedri también hace bastante que no nos toca pero ahí está el bueno de Cubo que este me falta en mi colección la verdad y muy muy guapo este baloncito de oro bueno Cubo que ya sabéis que ahora mismo está en la Copa Asia así que no juega en la liga ahora mismo pero ya volverá el bueno de Cubo otro baloncito más de oro por ahí y bueno el resto del sobre pues veis todo basiqueo que no nos interesa lo que sí que nos interesa es el penúltimo sobre oro premium de la apertura de los 30 que fue gracias a vosotros gracias a que reventasteis el botón de likes gracias a que apoyéis el canal diariamente gracias a que os estáis suscritos todo el mundo eso es mentira pero suscríbete si no lo estás para que nos toque el autógrafo original que de momento se nos está resistiendo imaginaos que nos toca ahora Machis super crack por aquí de Joao Félix y acabamos pues con las ediciones limitadas y el bueno de Jaren Chuk con el Valencia sobre 5 euros se nos van agotando las posibilidades de que nos toque o Memory o por supuesto nos toque también el autógrafo original que insisto no sé a ver que nos ha tocado mira oye Murichi Murichi que se nos ha resistido bastante insisto en el vídeo de hoy ha sido junto con Saúl el que menos veces nos ha salido así que pues ni tan mal el bueno de Murichi para finalizar esta apertura bueno nos queda todavía un sobrecito pero no sé si nos tocará otro ahora insisto haremos un recuento para ver absolutamente todo lo que nos ha tocado en el vídeo de hoy y vamos a por el último sobre oro premium del día de hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo de verdad si ha sido así por favor dad like suscribiros al canal si no lo estáis que es completamente gratis y vamos a acabar por todo lo alto vamos a ello tenemos a Coco de la Unión Deportiva Las Palmas seguido de Boye escudito del Celta Cubo y Oyarzabal Diabólicos Griezmann balón de oro ahí está con el Atlético de Madrid ojito que el último sobre no sea ese sobre espectacular que acabe con tres hits ojito tenemos de momento a Griezmann que lo voy a poner en la fundita bien acabamos también con las ediciones limitadas que esto insisto es asegurado menos esta fuerza 4 y vamos a poner sobre de 5 euros para acabar por todo lo alto os recuerdo que tenéis un sorteo activo ahora mismo que podéis participar de manera gratuita estando suscritos al canal dando like al vídeo y comentando lo que os dé la gana tenemos aquí mientras a Sandro de la Unión Deportiva a las palmas ojito como toque edición limitada firmada que nos ha tocado edición limitada firmada de Murichi pueden ser 3 hits en el mismo sobre de 10 euros y acabamos con Ted Estel en Supercrack no nos vamos a quejar evidentemente porque era el último sobre pero que épico que épico hubiese sido finalizar la apertura de los 30 sobres oro premium con un sobre con 3 hits en el mismo pero atención porque se viene un recuento muy interesante han tocado muchas muchas cosas sinceramente bastante sorprendido para bien al igual que digo las cosas que están mal en este caso más sorprendido para bien también os digo no es para menos porque recuerdo que eran sobres de 10 eurazos vale que no pensemos que estábamos comprándolos por 2 euros que eran 10 euros que es mucho dinero y el consumidor normal o el coleccionista normal como por ejemplo yo me compré 2 no me compré más porque no merece la pena comprar más al final las ediciones limitadas bien aseguradas pero para que veáis en 30 sobres oro premium nos han tocado un total de 3, 4, 5 si no me equivoco 13 ediciones limitadas firmadas lo cual hace una cada dos sobres más o menos nos toca así que está bastante bien luego en cuanto a balones de oro pues nos han tocado un total de 7 algo un ratio un poco más pobre del que pensaba porque han tocado poquillos fuera del sobre de 5 euros pero bueno no ha estado del todo mal sobre todo si ves que nos han tocado 3 momentum lo cual serían 10 hits en total 23 en 30 sobres oro premium hace que te toque uno cada o sea te toquen como 2 hits cada 3 sobres más o menos así que yo creo que en ese sentido está bastante bastante bien luego evidentemente dependerá de la suerte que tengas yo en uno de los 2 sobres que abrí me tocaron 2 hits y en el otro nada y en 2 sobres me tocaron 2 hits pero bueno que veáis que lo normal sería pues más o menos en 3 sobres que os toquen 2 cosas buenas vale más o menos si tenéis suerte igual os toca algo más o si tenéis mala menos pero más o menos para que os hagáis una idea pero insisto yo me voy sobre todo muy contento por el tema de las momentum porque bueno esperaba quizá esa memory que se nos ha resistido que hoy no nos ha salido y quizá podría haber tocado alguna momentum más pero también estoy muy contento con el tema de las firmas impresas vale que las tengo aquí todas vale han salido todos varias veces bueno no sé si se ve bien del todo han tocado todos varias veces ha estado bastante bien creo que está un poco más rota la probabilidad de que te toque firma impresa en los sobres de 10 que en los sobres de 5 porque si visteis la apertura de ayer en 20 sobres premium nos tocaron solo 6 y aquí nos han tocado 13 en 30 entonces aquí algo está claro que no es lo mismo o no sé pero bueno es lo que hay en fin espero que os haya gustado el vídeo si es así dad like suscríbete al canal si no lo estás muy importante sobre todo si quieres participar en este sorteazo que tenemos aquí una lata un sobre oro premium y un blister de 8 euros así que depende de vosotros el que podáis ganar o no esto o sea si cumplís los requisitos pues estaréis participando el sorteo lo haré cuanto antes intentaré hacer directo un día de la semana que viene para hacer el sorteo cuanto antes vale para dar al ganador rápido porque puede que en breve hagamos algún que otro sorteo más depende de vosotros si superamos los 70.000 suscriptores o sea si os suscribís todos los que no estéis suscritos en este vídeo haré próximamente mejores sorteos y mejores vídeos porque el que se viene próximamente si os ha molado este el siguiente de los largos largos en fin gracias a todos por ver el vídeo y espero vernos en próximos adiós chau 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 Gracias por ver el video.